Y creo yo que una que se merece seguir lutando, eres tú, Ivonne. Solo queda una por seleccionar, Ivonne pasa de este lado junto con tus compañeras, queda solamente una, úntense por favor. Puntitas chicas. ¿Quieres decir algo? A ver, Arely, fíjala. ¿Sí? ¿Puedes ponerte acá por favor? Sí, dime. Mira, este, yo creo que todas estamos aquí luchando por el amor tuyo. ¿Así es? Sí, y yo creo que no se vale jugar con los sentimientos de las personas. Nadie está jugando con los sentimientos de las personas. Entonces, pues, no eres tú, soy yo. Adelante. Adelante. En el momento, Blanca Chivit, va a ser blanca, abandona la competencia y deja de participar por el corazón del hijo del ninja. ¡Wow! ¡Me quedé! Linda, acompáñame a este lado. Nada más que sepa, Blanca, que era una de las que tenía grandes oportunidades de quedarse en mitad de mitad. ¡Wow! Pero, ¿esa fue la decisión de ella? Pero, escupido, aquí queda bastante un lugar, si crees tú que me estás viendo, que puedes hacer lo mejor que ellas, envía tu correo, inscríbete, mitad.arroba.multinellos.com ¿Hay un lugar disponible? Hay un solo lugar, todavía puedes desvivirte. Así es que, allá sabes, mitad, arroba, ¿verdad? Aquí como hay un lugar, aquí en medio, nada más, existe un lugar para cualquiera de ellas dos. ¡Ay! Y yo quiero que dé un paso al frente La ganadora Puede ser alguien que me conoce Alguien que sabe de mí Alguien que se ha esforzado Ha sido sincera Y dentro de mitad y mitad Continúan Nada más Existe un lugar Y la ganadora Que se queda es Es espacio único De ese espacio que está borrado Dentro de este corazón La ganadora Que sigue Luchando En mitad y mitad Sí Y tu nombre es Y tu nombre es Carla Karina Felicidades Ustedes Siguen participando Y siguen en busca Del corazón Del hijo del ninja Una de ustedes Podrá quedarse Con el amor Para toda la vida De este guapísimo Luchador Hijo del ninja